El hecho más reciente ocurrió la madrugada del lunes donde falleció el joven de 24 años, Artur Manuel Pasos Monterrosa. Se conoció que la víctima se movilizaba en una motocicleta y se estrelló en este sector de la troncal de occidente de Cincelejo. Al parecer se movilizaba en exceso de velocidad. En el momento del accidente, el joven se dirigía para su vivienda en el barrio Normandía, zona sur de Cincelejo, donde la comunidad no sale del asombro y la tristeza, porque horas antes, Artur Manuel había departido con los habitantes de ese sector en un bingo. Aunque el joven fue auxiliado y trasladado a la clínica Santa María de Cincelejo, este falleció horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas. La tarde de hoy se cumplieron las ensequias de Pasos Monterrosa en el corregimiento Las Piedras del municipio de Toluviejo, de donde era oriundo. Artur Manuel laboraba en un motel ubicado en la vía Cincelejo-Corosal. Con este hecho, se elevan a 47 las muertes por accidentes de tránsito en el departamento de Sucre en lo corrido de este año. Telenoticias para estar bien informado.